Bonito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, Gringo, Costa, chorizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando Guacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Bacarena, mi amigo, lleven la vida loca Antorillo, Banderas, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desperado, Mallorca si cortado, corazón la pamba, arriba Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Machete enchilada, un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Guacabole, Palapeño, Salva Hayek, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo Leve la vida loca, a Torillo, bateras, dale ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tequila! ¡Salsa! ¡Tequila, corazón! Cerveza, muy bueno, salsa! ¡Tequila, corazón! ¡Cerveza, muy bueno! Salsa, tequila corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila corazón, muy bueno Hola Sumero, Cuata Costa señorita Enchilada Ronaldo Fútbol de Ricky Martin No hablo español